Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal Radio. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en un programa grabado desde las instalaciones de Radio UNAM aquí en la Ciudad de México. Estamos en el 860 de Radio UNAM. También nos pueden encontrar en redes sociales en FCA UNAM Oficial, así como la plataforma de Mirador Universitario de la CUAYER. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo. Y este programa, les reitero, está siendo transmitido de manera diferida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo año. Por ahí ya pasaron las fiestas, ya pasaron. Ahora sí que hay que estar teniendo la perspectiva hacia adelante y qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues dentro de eso vamos a platicar con experto de estas cuestiones. Ahora sí que para no caer, para prevenir esas cuestiones en materia de lavado de dinero. Ya habíamos tenido el año pasado un programa donde habíamos tenido expertos, ya habíamos platicado un poquito del tema, un poquito de las generalidades. Había estado el maestro Lázaro y nos habíamos comprometido también al maestro Miguel. Y bueno, pues hoy nos hace el honor de estar con nosotros. Cumplimos la promesa y ya lo traemos nuevamente. Aquí en su apretada agenda nos hizo un espacio y bueno, me voy a permitir presentarlo para que entremos en el tema. Tenemos al licenciado en Derecho y maestrante, bueno, ya es maestro en Impuestos, Miguel Ángel Morales Rodríguez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Aguascalientes, maestro en Impuestos por el Instituto Escadia. Es especialista en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, conocido como INACIPE, abogado fiscalista y precisamente en prevención del lavado de dinero, socio director en moral, defensa del contribuyente, capacitador y amplio experto en, bueno, pues precisamente en este tema de prevención del lavado de dinero, financiamiento, bueno, evitar el financiamiento al terrorismo y evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, que a lo mejor hace todavía un año no nos sonaba, no estaba tan en el radar, pero pues ahora lamentablemente con los eventos internacionales, pues está por ahí. Bienvenido y mil gracias por aceptar la invitación, mi querido maestro. Muchas gracias, maestro, también gracias a los radioescuchas, a sus órdenes, vamos a platicar aquí de todos esos temas que mucha intriga causan. Exacto, mucha intriga, así es, que dirían, ¿y por qué no tocaron el tema en Halloween? No, si lo tomamos por esa época y ahorita ya lo traemos para iniciar el año, para poder acercarnos, pues ahora sí que iba a decir a los contribuyentes, sí, puede ser a los contribuyentes, pero también acercarnos a nuestros amigos en general, desde el que tiene la tiendita, desde el que vende un cochecito, un cochecito desde el sentido del que vende su convertible, no en la mañana de tamales y en la tarde de esquites, o el que tiene su vehículo que decide venderlo porque va a cambiar, dice, está iniciando el año, me voy a comprar un nuevo coche, voy a comprar una nueva casa, voy a comprar una bodega con sus bodeguitos, bueno, a lo mejor va a ser barbacoa o va a tener una bodega donde va a almacenar su mercancía, y entre otras operaciones que pudieran ser susceptibles o simplemente por el hecho del manejo de efectivo. Y bueno, maestro, pues en esta perspectiva de este inicio de año, pues hay una serie de actividades vulnerables que contempla esta ley. Entonces, primero, la ley que nos regula la prevención del lavado de dinero, a ver si nos comenta un poquito del largo título para empezar. Bueno, en este caso, coloquialmente, se le denomina ley antilavado, pero es la ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, el FPIORPI. Ok. Y establece los o las actividades vulnerables, principalmente en su artículo 16, enlistando 16 actividades vulnerables. ¿Y qué son actividades vulnerables? Porque alguno relaciona esa palabra como a temas a lo mejor de, en algún momento, debilidades motrices, discapacidades o capacidades distintas. Pero en este caso son actividades económicas de la vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué vulnerables? Porque es donde se puede o se presume que hay mayor susceptibilidad para que se preste o se dé el lavado de dinero. Sin embargo, no son actividades ilegales ni prohibidas. ¿Ni raras? No, ni raras, porque principalmente, no sé, es la venta de casas, el arrendamiento de los mismos inmuebles, por ejemplo, en Ciudad de México, el arrendamiento, la venta de vehículos, los activos virtuales, que es uno de los temas que estuvimos platicando aquí, que si bien son actividades vulnerables, no están prohibidas. Sin embargo, tienen reglas que se les denomina como umbrales. ¿Para qué? Para dos cosas. Principalmente la identificación del usuario o del cliente por parte de aquella persona que realiza la actividad vulnerable y el aviso. ¿A qué se refiere? Vamos a suponer la venta de bienes inmuebles. Entonces, hay un umbral, más adelante vamos a hablar de los umbrales específicos. El umbral de identificación, pues es básicamente siempre, ¿no? Desde que se empieza a armar el expediente de quien te va a comprar la casa, evidentemente tienes que tener el expediente de la persona que pretende comprártelo, pues primero para que no te vayan a llevar al baile, ¿no? Tienes que saber a quién le estás vendiendo. Y segundo, porque es una obligación. Entonces, tú generas este expediente y cuando se realice la contraprestación, dependiendo si supera el umbral, haces el aviso. ¿Cómo se hace el aviso? En el aviso en el portal antilavado. Como se presentan las declaraciones en el tema del SAT, aquí en este mismo se presenta el expediente, se tiene a la mano y cuando se realiza la operación, se manda toda esta información. ¿Para qué? Pues para hacerle saber a la autoridad que estoy cumpliendo simple y sencillamente con estas obligaciones. Pero yo creo que antes de empezar con meternos en cuestiones técnicas, yo creo que me interesaría a mí definir que lo hagamos. ¿Qué es el lavado de dinero? ¿O qué es la prevención del lavado de dinero? Porque muchas veces lo hemos escuchado en todos lados, incluso creemos que lo conocemos, pero la realidad es que a veces lo tenemos un poco confuso, ¿no? Porque vaya, quien nos esté escuchando seguramente en algún momento ha escuchado o ha visto de que, ah, es que en este negocio de carnitas solo se acepta efectivo y la primera frase que dice uno, seguramente aquí lavan dinero, ¿no? O por ejemplo, esos negocios en donde no se paran ni las moscas, pero siempre están abiertos y buen de trabajadores y hasta carros bonitos allá afuera, ¿no? Y dices, pues aquí seguramente lavan dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Básicamente es un delito predicado, se le denomina, es un delito secundario. ¿Qué quiere decir? Que depende de otro para que se pueda considerar lavado de dinero. El artículo 400 bis del Código Penal Federal define varios verbos rectores, es el que transfiera, use, de, reciba, invierta, traspase, una serie de verbos para que el que haga esto por sí o por interpósita persona, ¿qué significa a través de alguien más? Pero, ¿qué es lo que podría determinar si es lavado de dinero o no? El conocimiento de que proviene de actividades ilícitas. Entonces, ese sería un primer punto y muy importante, ¿no? Que deriva en otras conductas, en otros tipos penales, en otros ilícitos, como decías, en un antecedente. Entonces, primero debe tener a lo mejor robo, fraude, abuso de confianza, encubrimiento. Delincuencia organizada, venta de narcotráfico, venta de estupefacientes, etcétera, que son... Trata de personas. Trata de personas. Cuestiones incluso fiscales, ¿no? Los delitos fiscales. La venta de las facturas. La venta de las facturas. Es decir, todas esas ganancias o el dinero derivado de todo este tipo de delitos, el que se lleve al sistema financiero, se introduzca, se use y se blanquee, por así decirlo. ¿Por qué se denomina ese como blanqueamiento de capitales o lavado de dinero? Básicamente, esto viene desde la época de Chicago, de aquella prohibición, donde estaba a este gángster, Al Capone, en donde, pues, él se dedicaba dentro de muchas de sus cuestiones ilícitas, tenía lavanderías. Físicamente, o sea, lavanderías que tenían... Sí, literalmente lavanderías. ...de 12 kilos, de 17 kilos industriales, y llegaba la gente... Y ponía sus moneditas. Entonces, como son actividades, por ejemplo, son negocios donde se presta, o donde específicamente es el uso del efectivo. Bueno, en ese tiempo era muy difícil que se hicieran transacciones o que pagaran con tarjeta en la lavandería, pero realmente de ahí era de donde obtenían el dinero de sus otros ilícitos y lo reportaban como si todo fueran ganancias de las lavanderías. O sea, eran grandes negocios que... Claro. ...cinco mil lavadas al día. Sin embargo, hay algo que aquí le tenemos que decir al Radio Escucha, ya que estamos contando esta historia. Al Capone no cayó por tráfico, ni por lavar dinero. Cayó porque le debía dinero a Hacienda. Por un delito fiscal. Exactamente, por errores en sus declaraciones y que le derivaron en créditos fiscales que no puedo solventar y entonces, bueno, pues... Y de ahí jalaron el hilo y véngase para acá y a ver, papá, ¿qué anda usted haciendo? Porque eso sí, nunca te metas con Hacienda, ¿no? Es lo que llaman todo mundo, incluso hasta en el mundo bajo, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a determinar cuándo es o puede ser un lavado de dinero, no por el simple hecho de que solo se acepte efectivo o por el simple hecho de que, ay, es que te pagaron una cantidad importante en efectivo, aseguro es lavado de dinero. No, solo es efectivo, porque el lavado de dinero se puede dar en efectivo con dólares, con transferencias, con chivos, con vacas, con criptomonedas, o sea, el que se considera el lavado de dinero es que a sabiendas de que proviene de una actividad ilícita. Exacto, entonces eso es un punto interesante que nuestro radioescucha debe tener presente para, o sea, si tener miedo o no tener miedo o tener bien registrado lo que debe de tener bien registrado, lo que debe de tener bien documentado. Nos decías en un principio tener identificada la debida diligencia de tener identificada a la persona, identificar el acto o actividad que realizo y tenerlo perfectamente documentado. Contratos, si requiere fe pública, por ejemplo, en la venta de un inmueble, como un terreno, ¿no? Por ejemplo, compro un rancho, ahorita a principio de año compro un rancho porque quiero sembrar algo. Algo lícito, o sea, quiero sembrar este, no, no, aquellas florecitas rojas, ¿verdad? No, 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 no. No quiero sembrar a lo mejor florecitas rojas, las rosas, ¿no? Rosas rojas, así es. O quiero sembrar cilantro, hierbabuena, pero no de la otra hierba. Claro. O también, entonces, en ese sentido, cuando compro el terreno, cuando compro el ranchito, pues, si lo pago en efectivo, si no lo pago, si no lo documento, este tipo de cuestiones. O si yo lo vendo y me lo pagan en efectivo, que termino depositándolo en el banco, ¿no? Sí, y una de las cosas que se dan más comúnmente, por lo menos en México, que es lo que nos ocupamos, bueno, yo como abogado, esas prácticas que tenemos coloquialmente aceptadas, permitidas y creídas, en el cual, a veces, por querer hacer cosas buenas, hacemos cosas malas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que prefieren, no, es que no me deposites, no me transfieras ni me descheques, mejor dámelo en efectivo. Y al final terminan ese efectivo, terminan depositándolo en otra cuenta o en una cuenta, y, pues, tienen que conocer que, si bien se salvaron, entre comillas, de que el SAT les pregunte de dónde se hizo de Mulas Pedro, pues, lo que van a generar va a ser una alerta en el banco, y que el banco va a tener dos opciones. Bueno, el banco tiene la obligación, toda institución financiera tiene la obligación de emitir un reporte por actividad sospechosa. Es decir, si tú tienes un perfil transaccional en una cuenta de banco donde generalmente recibes 20, 30 mil pesos al mes y de repente le depositas 500 mil pesos en efectivo, ¿va a llamar la atención? Porque le dijiste a tu compadre que la casa que le vendiste, una parte te la paga en efectivo y otra parte en transferencia, no sé por qué, porque tú creíste que así no le iban a dar aviso al SAT, pues, ¿qué crees? Que el banco, principalmente, le va a dar aviso a la UIF, ¿por qué? Por la cantidad en efectivo, y segundo, sí le va a dar aviso al SAT, ¿por qué? Porque así lo establece el artículo 55 de la ley de impuestos sobre la renta cuando superen los 15 mil pesos en efectivo. Entonces, muchas veces por creer que van a estar salvándose de cuestiones con el fisco, pues van a generar alertas. Incluso el propio banco le va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Esa es una o la otra que me congela la cuenta y aquí estás tomando el camino de la parte administrativa, que esa es la otra cuerda que va a seguir el lavado, porque ahorita nos comentabas la de la parte penal del 400 bis, pero en esta parte administrativa entonces vamos a tener cuerdas separadas y la autoridad me va a poder perseguir al mismo tiempo por las dos, o bueno, por las tres, que sería el delito de lavado de dinero, la infracción cometida a la ley de antilavado y a lo mejor algo de impuestos sobre la renta. Ponte a pensar lo siguiente, el ejercicio de la venta del inmueble. Ajá. Una casa, yo te la voy a vender en dos millones de pesos y te digo, oye, pues vamos a decirle al notario que te la voy a vender en un millón doscientos y me pagas un millón doscientos en transferencia, que en eso salga la escritura, que en eso nos acumule el impuesto y los otros ochocientos, compadre, me los das en efectivo. Ah, está bien, órale. Y pues va, tú pagaste tus un millón doscientos, te hicieron la retención con relación a la enajenación del bien inmueble y los ochocientos, pues al final no te compraste esa camionetota que te querías comprar y terminas metiéndolo a tu cuenta porque te dijeron que era peligroso y porque sabes que es peligroso traer ochocientos mil pesos en efectivo. O te peleaste con tu mujer y te dijo, vámonos de aquí, llévate tu maleta, esa que quién sabe qué has de traer cosas seguras de la otra y ahí traes el dinero, pues lo tienes que ir a depositar. Y era de la otra venta que hiciste. Exactamente, de la otra venta que hiciste y que no reportaste. Claro. Entonces, si tú metes el dinero, por un lado, como tú bien dices, pues va a generar el aviso y el SAT me va a decir, ah, si esos ochocientos mil ¿de dónde son? Ah, pues me debes. Dos, te bloquean la cuenta. Tres, ya vino la Wi-Fi y te dijo, ya me dijo el banco que te bloquearon la cuenta por esta operación de audición inusual. ¿Qué tiene uno que hacer en un tema antilavado por un bloque de cuentas? Acreditar la procedencia. Pero en este caso la escritura va a decir que hubo una transferencia por uno, doscientos, y ya se pagó. ¿Esos ochocientos de dónde fueron, papá? Pues no sé, ¿qué vendiste? Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de actividades que uno hace creyendo que le va a dar la vuelta al fisco, lo va a meter en más problemas porque si no acreditas la procedencia de ese dinero por tus chanchullos, en una vez pierdes esos ochocientos mil pesos y gracias. Entonces, es importante que quienes nos escuchan pongan puntual atención en este tipo de cosas porque si bien nosotros estamos basados en un sistema de creencias, de tradiciones, es que a mí sí me enseñó mi papá, mi abuelo, hay que tener la conciencia de que todo ha ido evolucionando y por lo menos el SAT, la Secretaría de Hacienda y en este caso sus órganos como es el SAT y la WIF, pues cada vez tienen más dientes para mordernos, y se van adecuando también los tiempos porque a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, pues en su momento sí realizaban las operaciones, guardaban los billetes, guardaban las monedas, lo metían, comúnmente se dice abajo del colchón y era una forma, una forma hasta de ahorro ahora que vamos teniendo hasta nuevas tecnologías, no nada más el tener una cuenta bancaria y que luego yo bancarizado y digitalmente pueda hacer los movimientos, sino que a su vez también pueda pues realizar transacciones con esas cantidades y hasta los criptoactivos, tener una criptomoneda para realizar esas transacciones posteriores, entonces tengo como esa evolución y a partir de ella pues estaría realizando este tipo de bueno, caería en esos supuestos a partir de que no haga bien las operaciones, ahora creo que hay un punto importante, aquí el maestro y el servidor pues no trabajamos ni para el SAT ni para la UIF y no estamos diciendo pues hay que reportar todo, o sea, el punto aquí aclarando es pues hay que reportarlo y hay que pagar el impuesto si así corresponde, incluso en ese sentido ahorita que nos decís de la operación, si yo vendí mi casa habitación y cumplió con los requisitos que dicta la ley, pues a lo mejor esta es una enajenación de carácter exento, en el sentido de la ley del impuesto a la renta, por supuesto. Sí, y que muchas de las veces precisamente por este no conocimiento no sabía que era exento, ¿no? como vas en el artículo 93 del impuesto sobre la renta y peor aún, si el notario no le ayuda y no le asesora y se presta a este tipo de cosas, pues claro, y a lo mejor el notario no le va a decir ¿por qué? porque si lo incita sí hazle así de esta forma como tú dices pero pues te va a cobrar más caro porque es más riesgo y la fregada es que yo como notario y el más honorario exacto y pues vas a terminar pagando más caro más caro el caldo que en las albóndigas entonces sí es bien importante y sobre todo aprovechar estos medios como en este caso la radio pero también la radio el internet youtube hay muchos videos hay mucha información digo todas las leyes están en internet y nada más es cuestión de un poco de un poquito de tiempo de búsqueda exacto entonces incluso las inteligencias artificiales estas que son tan criticadas que porque te te hacen más flojo ¿no? entonces pero si tú le preguntas una inteligencia artificial por lo menos oye fíjate que quiero comprar esta casa y quiero hacer esto o quiero vender mi casa ¿crees que pueda tener algunos beneficios fiscales? a lo mejor no te va a dar la asesoría para para que tengas puntual el dato pero por lo menos te va a dar un norte ¿no? entonces pues también es es importante que el usuario evolucione en ese sentido ¿no? y habiendo tanta problemática como lo mencionabas hace rato o sea con este tipo de temas bélicos este tipo de temas internacionales empiezan a dar a conocer conceptos que no no sabíamos ¿no? la proliferación de armas de destrucción masiva temas biológicos los criptoactivos ¿de qué son? ¿para qué son? mucha gente les tiene miedo porque dicen no es que eso es para lavar dinero pues para lavar dinero también pueden usar hasta el agua la venta de agua el oro el todo entonces hay que tener bien presentes los conceptos para no asustarnos a lo tonto ¿no? y cometer acciones que nos puedan comprometer más por creer que estamos haciendo algo malo sí que le llaman la atención a las autoridades ¿no? al final del día y no se trata de eso y entonces bueno el artículo 17 de la ley antilavado nos marca 16 fracciones 16 actividades vulnerables y bueno la idea es comprometerte a ti y como ha ocurrido con otros de los expertos pues precisamente que regresen para que podamos ampliar esto ya hablamos en un primer programa de las generalidades de la ley antilavado señalamos ahí salpicamos dos o tres actividades pero bueno ahorita estamos trayendo y muy muy al principio del año para que nuestros amigos no incurran en este tipo de actos de actos lícitos que sean bien llevados o sea ahí sí o actos ilícitos que no incurran en esos actos ilícitos que es por conocimiento de causa y con ese delito antecedente entonces tenemos varios y nuestros amigos cuáles tendrían que cuidar ahorita más así como los más vamos a decir los que están más a la mano los más usuales así es pues por ejemplo el arrendamiento de bienes inmuebles los mutuos por ejemplo estos mutuos que se dan en las colonias de préstamos a semanas compartamos todo este tipo de cosas que si bien la mayoría o algunos se hacen a través de instituciones reguladas pues hay quien a lo mejor dice pues ahí tengo una danita y pues vamos a moverla entonces ya cuando se superan ciertos umbrales tienes que hacerlo entonces es conveniente que toda actividad toda actividad que hagamos lo hagamos de manera informada y regulada ¿por qué? porque no solo nos vamos a meter en broncas con el SAT sino nos vamos a meter en broncas con la WIF en su momento porque otras actividades pueden ser la venta de carros que es muy usual la venta de joyas que también es muy común la bueno la tratada y custodia de dinero el blindaje que son obviamente sectores empresariales más selectos o bueno no tan abiertos a público en general por lo costoso que son pero la operación con activos virtuales es algo ya muy común muy usual que se está dando más entre los usuarios jóvenes sobre todo millennials como su servidor y que muchas veces si presentan estas dudas y sobre todo estos miedos porque dicen bueno si tengo el dinero lo tengo en la plataforma pero lo quiero bajar porque tengo una buena ganancia pero no lo quiero bajar o no lo he bajado porque siento que me van a bloquear la cuenta me los van a robar me los van a hackear en cuanto llegue a la cuenta de banco va a haber ahí un bloqueo y ya se imaginan todas las patrullas y todo ya sabes toda esa maraña televisiva pero si yo creo que si es importante que toda actividad económica a la que te dediques tienes que tener puntual cuidado no solo con el tema del efectivo sino como reportas porque si bien existen las actividades vulnerables que son 16 y se han enlistado la venta de cheques de viajero los mutuos la enajenación de bienes inmuebles la construcción los notarios son 16 pero no dejemos de lado lo que comentamos al inicio el delito de lavado de dinero se da por un delito precedente y a la actividad a la que te dediques si no lo haces de manera correcta con quien crees que vas a tener broncas con el SAT y el SAT que bronca puedes llegar a tener con ella defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparable que quiere decir que no declares los ingresos que realmente obtuviste entonces si ya te empiezan a generar un proceso por no declarar lo que tienes que declarar de manera simultánea pueden iniciarte un proceso por lavado de dinero conforme el 108 párrafo tercero del código fiscal que establece que para el delito de defraudación fiscal de manera simultánea te pueden iniciar la carpeta de investigación en lavado de dinero entonces vas a tener doble estrés y ahora si nos vamos a quedar pelones no pues está bastante grave la situación solamente por el hecho de manejar por ejemplo el efectivo mal ahorita que decías de esta cuestión porque la autoridad al integrar la autoridad fiscal al integrar la carpeta de investigación va a tener elementos va a tener suficiente información para determinar lo que corresponde si bien nos va se puede ir por una presuntiva si bien nos va pero si no puede decir le voy a rascar más porque creo que el contribuyente tiene nexos con no sé quién o el domicilio con esquemas de venta de facturas por ejemplo también esa es la otra que en la revisión puede decir bueno pues no está emitiendo las facturas que debiera lo voy a convertir o lo voy a considerar como un como un efos un efos no un ufos no esos no los ufos son de Jaime Maussan en otro programa bueno un edos para en el caso del contribuyente sería el edos a lo mejor que quiera deducir operaciones simuladas o en el que está emitiendo pues que su factura de operaciones simuladas cualquiera de los dos entonces en ese sentido también cuidar que es lo que estoy facturando en el caso de que decías de la casa de los dos millones bueno pues la va a facturar por un millón doscientos que también tener en cuenta que hay que emitir el comprobante para tener un poquito más de refuerzo en la operación que estoy llevando no nada más el notario el estado de cuenta que todo tendría que ser lineal todo tendría que ir en el mismo en la misma tesitura CFDI registro contable visita con el notario emisión del comprobante o sea la declaración del impuesto lo entero así es todo lineal y no vamos a tener problema en ese sentido pero cuando empiezo como a brincar pues la autoridad también va a brincar y puede ser que con justa razón o como decíamos que el intento simular una operación simple y sencillamente el haber dilapidado esta casa a lo mejor el inmueble si cuesta esos dos millones y por de pronto ponerlo un millón doscientos el SAT va a voltear a ver no por el impuesto que le debe sino porque la vendiste tan barata pues si amigos así es amigos y bueno pues para que vayan a un momento a tomar papel y lápiz un poco de agua un poco de agua después de estas fiestas siempre se impone y bueno pues queridos amigos no se vayan no se despeguen vamos a regresar después de una pausa manténganse con nosotros y gracias por su agradable audiencia en sus distintas ediciones la revista consultorio fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal jurídico laboral y de prevención de lavado de dinero igualmente se presentan las principales disposiciones del diario oficial de la federación suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx queridos amigos gracias por estar con nosotros nuevamente buenas tardes a los que se vienen integrando estamos en Radio UNAM 860 de amplitud modulada también nos encuentran en Facultad de Contadora de Administración que sería FCA UNAM oficial en su plataforma así como en la plataforma de mirador universitario de la CUAYED entonces bueno pues ahí nos van a poder encontrar estamos platicando en esta tarde de de un tema bastante interesante que corresponde al lavado de dinero y estamos haciendo como esa tomando esa vertiente para ver que tantas autoridades pueden llegar a saludarme o a visitarme y que impacto pueden tener porque ya tenemos aquí encima a la Unidad de Inteligencia Financiera tenemos al 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 satánico y podremos tener encima hasta la fiscalía ¿no? entonces se va haciendo muchísimo más amplio y bueno antes de 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 la pausa estábamos comentando en el sentido de las actividades vulnerables y ahorita vamos a ir comentando con algunas de las más comunes de las que se van dando de manera más pues más cercana a a muchos de nosotros que decía aquí nuestro experto que podamos estar nosotros realizando una actividad vulnerable incluso sólo con el manejo del efectivo y sin saberlo o sea podremos podríamos mejor dicho detonar una una visita de verificación por ejemplo por el mal uso del efectivo y a lo mejor como pudiera darse y ahorita para retomar ya el tema como podría retomarse en el caso de una de una tiendita una miscelánea que solamente recibe efectivo porque así es el el mercado recibe mucho efectivo o nuestros amigos de la central de abastos algunos que o las centrales de abastos en el país que compran y venden y gran cantidad de la operación es en efectivo entonces bueno ahí a lo mejor tener algún tipo de cuidado al momento de abrir la cuenta algún tipo de particularidad hacer todo lo que decíamos antes de ir a la pausa hacer una línea hacer un ser homólogo a qué me refiero tener la declaración el CFDI el registro contable el estado de cuenta donde todo sea identificable y aparte corresponde a la misma operación porque si no como decíamos empieza a brincar la autoridad empieza a decir oye pues qué pasó ahí claro tenemos que convertirnos como lo mencionan seguramente quien nos esté escuchando la niña de los plomones a qué me refiero a esa niña de los plomones que tenía todo ordenadito su mochila bien ordenada sus cuadernos totalmente correctos en forros aquí es igual tenemos que armar nuestros expedientes tenemos que hacer las cosas bien ya yo hago un llamado exhorto siempre a quienes a veces damos consultoría o damos una plática una capacitación o participamos en este tipo de programas a incentivar al contribuyente o al mexicano ya hay que hacer bien las cosas ya estuvo bueno de hacerlos con las perdón la expresión con las patas como me enseñaron si bien estás arrancando y a lo mejor no tienes toda la experiencia y poco a poco vas perfeccionando tus procesos pero si es importante que lleves este orden no sólo por tranquilidad para con estas autoridades sino por tranquilidad tuya porque eso te va a permitir también hacer análisis de cuáles son tus actividades preponderantes qué es donde te va mejor y no traes todo el reguero entonces si tenemos que hacerlo ya no sólo por un tema de motivación o por un tema de ay es que si no haces eso no vas a crecer no es un tema por cumplimiento la propia autoridad por ejemplo en temas fiscales año con año van cambiando las reglas van aumentando cada vez más hablábamos ahorita lo mencionaste el beneficiario controlador que esa fue una figura que nace de beneficiario final del tema antilavado que se adhirió al código fiscal de la federación desde el año pasado entonces qué es lo que busca la autoridad ya quiere saber todo y si nosotros lo ocultamos o no hacemos de manera correcta nuestros procesos de identificación nuestras operaciones cuando nos lleguen a revisar si es que nos revisan que es muy seguro vamos a tener todo con las patas nos van a multar y nos van a tronar y esa cantaleta que ay es que yo no puedo crecer si el gobierno no me lo permite va a ser yo te dejé las reglas claras hijo por qué no las cumpliste qué pasó entonces si sería conveniente por ejemplo yo le recomendaría a las personas que nos escuchan o a quienes les interese estos temas date un chapuzón al artículo 17 de esta ley o métete al portal antilavado así le pongan en el buscador portal antilavado actividades vulnerables y ahí van a ver la lista de las 17 y ahí mismo van a ver las leyes y ahí mismo van a ver los umbrales que si quieren ahorita podemos platicar de algunos de ellos si a lo mejor ahorita que decías en el caso de los vehículos y ahorita si me permites pues podemos como poner un ejemplo en el caso de vehículos algunos de nuestros amigos a lo mejor el próximo fin de semana van al pues aquí en Ciudad de México hay varios lugares de tianguis de vehículos uno muy conocido es el el bordo sochiaca ahí en el municipio de Ciudad Neza en el Estado de México en la zona oriente muy cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y bueno pues los fines de semana los sábados y domingos estila que se vendan mucho los vehículos y llegan de todo o sea llega desde que va a vender el bochito el el basurati el basuru el 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 amborbocho van a venderlos si van a vender este tipo de vehículos hasta el que vende el la 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 va a vender un vehículo o un vehículo de trabajo también a lo mejor va a vender un este una camioneta tipo tipo pick up un modelo reciente y bueno pues como es un tianguis hasta cierto punto informal pues que es lo que pasa pues muchas de las operaciones no se remota no se reportan no se emiten los FDIs se paga en efectivo no hay una identificación tan clara entonces aquí hay una serie de seguramente ahorita nuestro experto nos dirá de una serie de recomendaciones tanto en el aspecto general legal o sea para tener para acreditar simplemente la la propiedad de 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 y tenencia de este bien y luego pues todas las implicaciones entonces en materia de antilavado por ahí tenías el el umbral ¿no? si por ejemplo en el tema tú que comentas del del antilavado en vehículos ¿no? hay que identificar y ahorita nos concentramos en lo que es la el aviso y la identificación hay que identificar al cliente a quien te te compra ¿pero cómo lo identifico? le digo hola amigo ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? no, no bueno tienes que la identificación es por lo menos su credencial de 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 elector o alguna identificación vigente por lo menos un comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de antigüedad y no sería mal dentro del contrato una carta aparte bueno no sería mal que consideraran sí o sí un contrato de compraventa por supuesto y dentro del mismo contrato la cláusula donde se señale que la persona bajo protesta de decir verdad manifiesta que todos los recursos que ha obtenido vienen de forma lícita ¿no? entonces ¿cuándo lo tenemos que identificar? cuando se llegue al umbral o se supere el umbral de los tres mil doscientos diez humas que se traduce a trescientos treinta y tres mil cinco pesos con cuarenta centavos por eso obligatorio pero si yo vendo un vehículo de de mucho menos valor es recomendable que se haga claro como bien habías dicho pero ya por un tema de para que no te vayan a salir con que a chuchita la bolsearon claro que me digan saliendo del del tianguis o me detienen con el vehículo o me detienen con el dinero exactamente y que yo pueda acreditar esa procedencia que me digan es que vendiste un vehículo robado y yo espérame tantito a ver te voy a querer la propiedad o deja de eso lo vendiste en doscientos mil pesos no es un carro tan caro haces el la identificación haces el expediente y casualmente a las dos cuadras te roban el dinero y hasta te dicen dame los doscientos mil pesos que traías en la maleta entonces de cierta forma hasta hay indicios de que acanijo como que hasta puede llegar a tener relación con quien se lo vendí entonces esa identificación no solo te va a servir para cumplir con la autoridad sino si vas a presentar una denuncia y tienes indicios pues por lo menos ya tienes identificado una persona a la cual se le van a hacer las interrogantes necesarias entonces también es por un tema como lo comentábamos ahorita vamos a tener que volvernos la niña de los plumones porque tenemos que tener orden en nuestras operaciones aunque no me dedique a la venta de bienes digo a la venta habitual que es principalmente hacerlo de manera habitual y que sea tu actividad proponerante pero nosotros le recomendamos que aunque no te dediques a eso si vendes un vehículo y supera esos montos haz el expediente de identificación ahora por los diferentes efectos que puede tener no nada más el del antilavado sino este efecto el del impuesto sobre la renta los civiles y mercantiles los civiles incluso que se pueden convertir en penales ¿no? claro ajá entonces ¿qué otro sigue? sigue el umbral de aviso ¿qué significa? ya lo identifique cuando le tengo que dar aviso a la secretaria de Hacienda a través del portal antilavado qué bueno que dices en el portal porque no tengo que utilizar alguna aplicación mandarle un correo electrónico presentar un formato presenta un formato electrónico en el portal antilavado hay que darse de alta en el portal antilavado y con su firma electrónica es como firmas este aviso ¿no? entonces ¿cómo vas a avisar? bueno primero tienes que señalar el expediente y ya después la documentación que te requiera hay distintos manuales hay una normativa específica no vamos a entrar ahorita tan en esos detalles porque no nos va a dar el tiempo pero si es importante que lo identifiquen al cliente y el aviso cuando se va a prestar por ejemplo en el caso de la venta de vehículos cuando se superen las 6,420 humas que son los 666,010 pesos con 80 centavos que estamos hablando que se estarían actualizando ya en prácticamente un mes para el mes de febrero se van a estar ya actualizando estos montos entonces me va a dar margen de un poquito arriba pero de todas maneras hay que hacer todo lo que el experto nos está comentando o sea así identificar no nada más el umbral sino cumplir con todos estos pequeños requisitos que dirían algunos pero me va a liberar de muchas broncas exactamente y algo que también es importante hay incluso hubo un criterio porque las reglas de carácter general establecen lo siguiente porque ahorita hablamos de vehículos y tú me podrías preguntar oye pero estos 333 mil pesos son con el impuesto o sin el impuesto yo les diría que con el impuesto porque se refiere a la liquidación y al desembolso que se realizó la diferencia de lo que ocurre en IVA o en renta donde dice para efectos de IVA y entonces le agregamos la otra cantidad exacto entonces es donde hay criterios de bueno las reglas de carácter general comentan si bien no me equivoco es que sin el impuesto no perdón con el impuesto sin embargo el tribunal federal de justicia administrativa en una sentencia estableció que era con el impuesto entonces hay una cierta contradicción ahí que porque dice el tribunal que no es que el umbral solo es para saber si lo tengo que identificar pero no para el tema de la compraventa o sea es un lío grandísimo entonces yo que les recomendaría aunque estén los umbrales bien definidos por la actividad venta de bienes inmuebles arrendamiento venta de casas blindaje etcétera etcétera no nos vayamos hasta la última rayita consideremos siempre esa cantidad ya con los impuestos no le juguemos al vivo no le juguemos al vivo ¿para qué? o sea no tiene sentido mejor haz la identificación si aquí estamos hablando que son 333 mil pesos a partir del 50% de esa cantidad ¿te va a pasar algo? no te van a a multar no vas a perder a lo mejor tiempo quizá pues inversión de tiempo o sea esa inversión no sería gasto sería inversión porque al final del día cuando llegue la autoridad incluso hasta rápido de despacho cuando no tengo eso ¿qué va a pasar? pues voy a tener que estar localizando lo consiguiendo lo buscando a la persona y si lo compré o lo fui a ver si fui a vender el coche al bordo pues cuando vuelvo a encontrar a la persona exacto y además también por un tema de formalidad eso te va a dar también mucho de qué hablar con quienes te compren porque van a decir hoy esta persona se ve que sabe lo que hace tiene sus manuales de procedimientos para cualquier anomalía y se va a sentir seguro el usuario y el consumidor y seguramente te va a recomendar ¿ok? entonces no lo vean nunca yo siempre le comento a la gente lo repito es hacer las cosas en orden no por un tema de cumplimiento sino por un tema de crecer ¿no? de hacer bien las cosas cuando estábamos niños nos queríamos sentar en la mesa de los niños grandes y queríamos traer carter y queríamos traer tarjeta de crédito y queríamos ser como nuestros papás ¿no? o nuestras mamás y queremos esto y queremos lo otro bueno si ya estamos en edad hay que hacer las cosas bien y hay que saber usarlas exacto entonces si iba a decir como aquel que que echa este el ¿cómo se llama? el la arañita la arañita ¿no? que dice que un gran poder una gran responsabilidad conlleva una gran responsabilidad entonces hay quienes me dicen no, no, no yo así estoy bien y yo digo bueno pues así te vas a quedar luego no te quejes que porque no creces o no estés todo frustrado que porque a tu compadre el de un lado si le crece bien el pasto bien verde ¿no? porque le abona porque lo corta porque lo joda lo cuida y pues si a ti te vale ahí le cambias el aceite a tu carro pues olvídate claro y entonces en ese sentido regresando a la cuestión de los vehículos particularmente bueno pues ya hicimos todas las identificaciones ya todo lo demás creo que valdría la pena agregarle aquí con nuestros amigos y que en un momento dado hasta pueden acercarse con la autoridad o con los expertos en el sentido de la emisión de las facturas de la emisión de la conservación de las facturas de la emisión porque en la práctica se da todavía una temática en el sentido de endosarlas si no son títulos de crédito exacto ese es otro otro punto que hay que tener en cuenta por eso bien decías del contrato de compraventa donde doy las características del bien y las condiciones particulares del acuerdo de voluntades y bueno pues con eso más las comprobaciones con las copias de las facturas anteriores la entrega de la documentación incluso para los efectos locales donde tenemos que ir a visitar a la tesorería local si cambio las placas a otro estado o si le cambio de propietario dentro del mismo bueno pues que se pueda realizar correctamente y que al final del día también no me implique una variación muy extrema por parte de la autoridad donde me diga que no corresponde o que no tengo incluso la documentación idónea para respaldar el importe entonces bueno este en el caso solamente de vehículos pero tenemos otras 15 que ya no nos va a dar tiempo de analizar pero que en su momento vamos a ir viendo otra de las de las cuestiones que tendríamos ahí en cuanto a las restricciones de efectivo y alguna otra de las de las actividades maestro pues mira aquí hablamos de dos principales umbrales el de aviso y el de identificación ok que esa es la puntualización si es aviso es le voy a mandar le voy a chismose a la secretaria de Hacienda esta persona realiza esta actividad y la identificación es solamente hacer tu expediente sin embargo está la prohibición del uso específicamente de efectivo o metales entonces por ejemplo en la compraventa de bienes inmuebles en la identificación la tienes que hacer ¿cuándo? siempre 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 aquí no hay un umbral de un peso dos pesos diez pesos siempre el aviso ya lo habíamos comentado anteriormente sino ahorita lo repetimos y en el caso de la prohibición no puedes aceptar y el notario no lo puede permitir el pago de efectivo por una cantidad mayor a ocho mil veinticinco umas que se traduce por lo menos lo que estaba vigente en el dos mil veintitrés a ochocientos treinta y dos mil quinientos trece punto cincuenta pesos es decir ese es el monto límite pero yo les digo no le jueguen al vivo setecientos seiscientos mil pesos en efectivo ahora no le jueguen también al vivo porque pues andar cargando esas cantidades en la en la cartera en la hermana república mexicana de ahorita pues tampoco es tan conveniente no o sea no digo que todavía lo hay pero pero no es conveniente en la compraventa de vehículos nuevos usados son trescientos treinta y tres mil pesos es decir básicamente el mismo umbral para la identificación es decir a los trescientos treinta y tres mil lo identificas pero ya no puedes recibir efectivo todo tiene que ser por transferencia entonces oye pero si tengo un contrato firmado donde me compro un coche que cuesta quinientos mil pesos tengo el contrato tengo el documento tengo una obligación y me dice tiene que pagar los quinientos mil pesos y no me especifica la forma entonces ahí que pasa pues si yo llego a la a la agencia automotriz y les digo aquí están mis quinientos mil pesos pues mira la agencia no te lo va a no te lo va a aceptar de entrar ¿por qué? porque a lo mejor si bien en el contrato no se establece el medio de pago que sea con conchitas con efectivo con criptomonedas para efectos eso es para un efecto contractual ¿no? acuerdo de voluntades un efecto civil un tema entre nosotros pero si es una una agencia de vehículos que además de la obligación de redactar un buen contrato para que sus operaciones no se le salgan de las manos sabe que tiene otras obligaciones de índole administrativa que en este caso es hacer la identificación y la prohibición en su caso de recibirlo en efectivo entonces a lo mejor lo va a hacer y a lo mejor no pasa nada y a lo mejor la UIF nunca le dice nada pero si lo hace y se dan cuenta que hubo esa operación porque está el contrato se paga en efectivo le van a cobrar una multota muy grande incluso hasta por la misma cantidad por la cual debió haber hecho el aviso entonces que no le jueguen entonces se vuelven a una cantidad muy alta y entonces en este caso ya pasando trascendiendo un poquito del vehículo todas las operaciones documentarlas y tú lo comentabas y sobre todo por el hecho de la cuestión fiscal que es un tema muy de moda la materialidad de las operaciones que si bien el contrato no acredita que se llevó a cabo la operación acredita que se acordó nada más pero no acredita que se haya llevado a cabo es un indicio o es una prueba para darle esa materialidad a la operación no solo para poder cumplir con lo antilavado sino con la cuestión fiscal porque si de repente el fisco te dice oye pues esas actividades no te las creo se me hace que me las está simulando porque casualmente una de las facturas que recibiste o emitiste le dio efectos fiscales una empresa que está en la lista negra pues en una de esas te van a revisar todo hasta las vacunas y hasta los exámenes de palitos 2 del kinder hasta las muelas entonces y si traes ahí inconsistencias y discrepancias en tus documentaciones y en tus expedientes adiós negocio no pues esta esta pero que esto no no ponga tristes a nuestros a nuestro auditorio creo que es importante que tengan en cuenta que hay que estar preparado y que hay que estar listo y que como nos dice aquí el experto tener todo documentado creo que es importante tenerlo todo documentado porque nos va a dar seguridad a nosotros nos va a dar seguridad a terceros vamos a tener al final del día esa certeza para poder enajenar los bienes para poder llevar las operaciones para poder tener esa esa tranquilidad de lo que yo tengo y esa tranquilidad en este caso de lo que estoy vendiendo en este momento de lo que yo estoy realizando y bueno hablando un poquito de las de las casas la enajenación de bienes que a lo mejor alguno de nuestros amigos está cambiando desde su casita está vendiéndola o está pensando este año juntar una lana más que ese sería a lo mejor un tema está juntando una lana más vamos a suponer ahorita está empezando el año y dice voy a hacer un ahorro de 10, 20, 30 mil pesos más otro tanto que tengo pero todo lo está guardando en efectivo y al final del año piensa comprarse una casa para finales de 2024 piensa comprarse una casa y llega al escritor del notario con un millón de pesos en efectivo y dice si regístreme la operación la casa es por un millón de pesos aquí está el millón de pesos que ya casi no hay verdad pero bueno una casita en el interior un millón de pesos en efectivo aquí lo voy a pagar que va a decir el notario en el caso de una enajenación de una una casa habitación por ejemplo no lo va a permitir bueno no lo debe de permitir no lo debe no lo debe de permitir porque pues el notario se arriesga no solo que lo sancionen sino hasta que le quiten el fiat notarial que mira en ese sentido y ahorita que me acuerdo en esto de y por eso amigos hay que revisar con mucho tacto con mucho cuidado lo que vemos en 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 publicaciones como esta y y tanto en en redes sociales aquí voy me encontré una por ahí donde una persona generadora de contenido en esta materia decía a ver tú vas con el notario están las dos partes firman la escritura llevas un cheque llevas un cheque un cheque de un cheque certificado ok te gastas doscientos trescientos quinientos pesos te lo certifica va cuando salen por la cuestión de precisamente de no reportarlo y de que no caiga la cuenta se da por satisfecho en la mesa saliendo de la notaria le cambian el cheque lo rompen lo queman y le dan el efectivo entonces ahí el notario ya dio fe pero la operación al final del día no se realizó como ocurrió aquí o sea se llevaron al baile hasta el notario pero pues el notario ya no entró en responsabilidad él solamente cumplió lo que tendría que cumplir porque lo mismo podría ser con hacemos la simulación me haces la transferencia y mañana te regreso el dinero y esa es una simulación que al final del día la autoridad la va a poder rastrear si ahora quien se preste a eso pues yo le diría que tonto claro porque ya cuando reciba otra vez ese efectivo ahora como lo vas a reportar y como lo va y a lo mejor se lo termina depositando como decías al principio el efecto no va al contrario va a ser peor exacto entonces y también que lo consideren la gente que el invertir digo el guardar o el tener el dinero en efectivo lo único que genera es que pierda valor en el tiempo si tuviéramos una moneda tan estable como quisiéramos que últimamente ha tenido un buen empuje frente al dólar sin embargo si tú me dices ahorita oye voy a ahorrar dos años efectivo en primera si solo cobras en efectivo pues si será conveniente que en su momento lo vayas declarando porque si vas a comprar una casa pues al final del día le tienes que reportar al SAT pues de dónde no entonces por otro lado por un tema más financiero más de de estrategia no lo tengas en efectivo porque en dos años todo lo que ahorraste va a haber perdido promedio un 11% del valor entonces mejor velo incorporando tu cuenta bancaria declaralo e inviértelo en CETES mínimo o en algún en algún instrumento financiero que conforme vas aportando pues va generando un cierto rendimiento para que te dé ahí una una balanza con relación al efecto inflacionario entonces ya no se trata solamente de tema de cumplimiento sino también de estrategia claro hay que hacer las cosas bien para también obtener beneficios no solo para estar con el alma tranquila no si al final del día esto me va a servir muy bien para tener esa certeza pagar los impuestos contribuir que eso es importante tener esa tranquilidad también como persona en el sentido de lo que estoy pagando de lo que estoy cumpliendo y también en su momento para poder bueno pues estar en posición hasta de poder exigir un poquito a la autoridad claro entonces ese es el punto y bueno entonces tenemos estas dos actividades de estas 16 y bueno pues vamos a ir viendo más y vamos a ir agotando en estas estamos planteando establecer una una serie para poder tener mucho más y en ese sentido algunas a ver algunas recomendaciones ya para tomar recta final algunas recomendaciones para efectos de nuestros amigos que están iniciando el año que van a comprar coche nuevo que van a comprar casa o que ya la están comprando que están en la negociación que como la deben de comprar si pueden llegar con sus centenarios porque también hay eso hasta ahorita casi no hemos mencionado ese punto de llegan con sus centenarios y pagan o llegan con sus joyas o la otra también van al empeño al empeño al desempeño bueno al desempeño de las personas al empeño del oro pues mira la ley establece las prohibiciones para efectivo y metales lo comentaba pero que metales o sea metales preciosos en este caso los centenarios están considerados como metales preciosos de alto valor yo iba a llevar mi disco de heavy metal no no a lo mejor para el el que te lo compra va a decir esto vale millones vale oro pero para efectos de la ley para temas administrativos no está considerado así aunque tenga valor estimativo y todo es un valor que tú le das no que se lo dio la autoridad entonces como recomendación pues toda aquella persona que esté en una actividad económica yo les recomendaría échese un chapuzón así en el portal antilavado buscar las actividades vulnerables y si esa persona se dedica a alguna de las 16 establecidas que conozca los umbrales son tres identificación aviso y prohibición ojo no todas son iguales no todos tienen las prohibiciones entonces es importante que se metan y para el uso del efectivo evitarlo en mayor medida para qué para que hacemos cosas buenas que parezcan malas por un lado y también que parezca o que cause inseguridad que le llame la atención a otras autoridades para que te arriesgas por por nada pues sí qué caso tiene ahora sí que exponer a la gente nada más por así y exponerla en el aspecto de la seguridad no seguridad o sea seguridad de la calle de salir que le roban los centenarios a las personas o que vengan ahí algunos billetes falsos y al rato vas a salir bailando con 10 mil pesos porque ya te metieron unos goles así es y con independencia de que la otra persona o lo haya hecho con toda la intención o que también a ellos se los pasaron que dijeron pues en este bonche son un millón de pesos pues ahí le clavo unos 10 no se va a ver así es entonces y lo que busca al final del día la ley antilavado tratar prevenir detener erradicar esta así es esta serie de malas de malas prácticas pues caray el tiempo nos ha otra vez nos ha alcanzado nos quedan muchas actividades que revisar ya comprometimos hace rato aquí a nuestro experto a nuestro invitado para que bueno pues él y también sus colegas socios puedan más adelante compartirlos un poquito y bueno pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros muchísimas gracias a nuestro invitado maestro con mucho gusto a todos todos muchas gracias por escucharnos y sí claro aquí nos vemos posteriormente y me preparo ahí algunos criterios que se hayan emitido ya con relación a algunas controversias para venir a echar chisme que a veces alimenta el alma exactamente muy bien y bueno pues a nuestros amigos les deseamos lo mejor de lo mejor en este año que sea muy muy exitoso y sobre todo muy lleno de salud y bueno pues es todo por hoy los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema panorama económico el director general de radio unam benito taibo director de la facultad de contaduría y administración de la unam el maestro tomás humberto rubio pérez el secretario de divulgación y fomento editorial de la facultad de contaduría y administración de la unam el doctor jose ricardo mendez cruz en los controles socorro montes en la producción por parte del departamento de medios audiovisuales de la facultad de contaduría y administración de la unam netzahualco y tuljara nancy audelo alma villegas miriam jiménez aries rojas y diego castro recuerden nos vemos la siguiente semana con tema muy interesante y recuerde que cuide mucho su salud física pero sobre todo su salud fiscal gracias por estar con nosotros y tengan un excelente tarde y muy buen provecho muchas gracias hasta pronto consultorio fiscal radio